¿Qué piensa cuando piensa en el dinero? ¿Qué mentaliza? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Felicidad, abundancia, sueños cumplidos? Claro, es un pensamiento muy común. Sin embargo, hay mucha gente que no lo ve así, y mucha gente que dentro de sí conservan gran cantidad de pensamientos y creencias negativas sobre el dinero que los hacen alejarse consciente o inconscientemente de él, precisamente alejándose también de todas las buenas oportunidades que éste le puede dar, y si piensa así, ¿cómo logrará todo lo que desea? Pues no se preocupe, pues hoy le enseñaremos las más sencillas enseñanzas para lograr esto entendiendo su propia mente. Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, pero, ¿quién no se ha imaginado lo maravillosa que podría ser la vida si comprara ese dispositivo tecnológico imprescindible o un nuevo juego de ruedas? Por supuesto, probablemente también haya experimentado la decepción que acompaña al darse cuenta de que tales compras en realidad no brindan la euforia duradera que imaginaba. Y, de alguna manera, aunque sabemos que ahorrar dinero nos hará más felices a largo plazo, ayudándonos a pagar el pago inicial de una casa o asegurando una jubilación más segura, es mucho más difícil mentalizarnos para ahorrar en lugar de derrochar. En otras palabras, la mente humana no siempre trabaja en nuestro mejor interés cuando se trata de decisiones de gasto. Pero la buena noticia es que los científicos están tratando de abordar el problema, y descubrir cómo podemos volver a entrenar nuestros cerebros para tomar mejores decisiones. Científicos como el Dr. Ryan T. Howell, profesor asistente de psicología en la Universidad Estatal de San Francisco y cofundador de Billion de Purges, un sitio web dedicado a estudiar la psicología detrás del gasto. Todos y cada uno de los días en la universidad, el Laboratorio de Personalidad y Bienestar de Howell tiene como objetivo responder una pregunta crucial. ¿Puede el dinero hacernos felices si lo gastamos en la compra correcta? ¿Cuáles son los rasgos clave de las personas que están contentas con sus decisiones de gasto? Para maximizar la felicidad, lo primero que debe hacer es salir de la deuda de la tarjeta de crédito. Es posible que obtenga algo de alegría momentánea al hacer una compra que realmente desea, pero el estrés financiero de la deuda lo empeorará es prácticamente lo peor del mundo para su felicidad. En segundo lugar, descubrimos un patrón particular cuando gastan dinero después de pagar lo esencial. Ahorran o invierten alrededor del 25% del mismo. Toman alrededor del 12% y lo destinan a organizaciones benéficas, organizaciones religiosas o regalos para otras personas. Y gastan alrededor del 40% en experiencias de vida significativas. Esas son las tres características más destacadas de los felices gastadores. Es mucho más importante gastar en experiencias, más que en cosas, tiende a hacernos más felices. ¿Por qué es eso? Las compras experienciales nos hacen más felices que los artículos materiales debido a las ventajas inherentes a las experiencias. Y toda la investigación muestra que si elige artículos materiales que satisfagan esas mismas necesidades, lo harán igualmente feliz. Tiene que comprar un artículo material, pero es uno que facilita la relación. Los elementos materiales que nos acercan a amigos o familiares o aportan un sentido de competencia, como libros o instrumentos musicales, nos hacen igualmente felices. Imitan lo que hace una experiencia de vida de forma natural. Le recomiendo que se haga estas preguntas, ¿Esta compra está orientada a la felicidad? ¿Me acercará a amigos y familiares? ¿Me hará sentir competente? ¿Expresará quién soy? ¿Hago esto por mis valores internos? Si las respuestas a esas preguntas son afirmativas, probablemente esté bien para comprarlo. ¿Por qué alguien derrocharía en cosas que en realidad no nos hacen felices? Creemos que la razón más probable sería algo que llamamos expectativa de transformación. Es esta experiencia realmente extraña que las personas tienen mientras compran, donde creen que una compra va a transformar su vida. El problema es que a menudo no es así. En nuestra investigación, cuando les pedimos a las personas que recuerden la última vez que gastaron dinero en algo que pensaron que los haría felices, una historia típica es. Fui al centro comercial y me imaginé comprando estos zapatos. Pensé que harían mi vida mucho mejor. Pensé que la gente de mi red social estaría impresionada. Esperan que la gente se dé cuenta y los felicite por esos zapatos, y luego se decepcionan bastante cuando no sucede. Lo que muestran las investigaciones sobre la felicidad es que cuando pones tu alegría en manos de otras personas, no va a ser tan feliz como cuando es interna y fiel a lo que es usted. ¿Es posible engañar a nuestros cerebros para que no gasten de más? Hay cosas que puede hacer para limitar el placer de comprar en el momento. Por ejemplo, las personas informan que las compras suelen ser una experiencia impulsada por las emociones. Pero lo que descubrimos es que hay algo en el seguimiento de sus gastos que elimina la calidad emocional y adictiva de las compras y lo hace racional. Entonces, una forma de entrenar su cerebro es inculcar una regla que, cada vez que pasa por alto, debes escribirla. Descubrimos que el simple hecho de saber que tiene que realizar un seguimiento de una compra dificulta la realización de esas compras espontáneas. Es mucho más probable que gaste su dinero de manera inteligente. También hay investigaciones que muestran que gastar dinero es mucho más fácil cuando se paga con crédito. Las personas usan tarjetas de crédito por razones de conveniencia, lo que significa que no existe esa experiencia inmediata y dolorosa que le hace pensar dos veces antes de comprar. Entonces, si cree que no está administrando bien su dinero, el lugar más obvio para comenzar es administrar su efectivo. Psicológicamente, es más difícil gastar de más cuando se usan facturas en papel, no está empujando el dolor hacia el futuro. La mayor parte de la investigación se centra en el gasto. ¿Cuáles han encontrado que son las mayores barreras a la hora de ahorrar? Especialistas han realizado encuestas, en las que se encontró que la mayoría de las personas en realidad reportan más placer ahorrando dinero que gastando. Pero hay una diferencia entre disfrutar algo y hacerlo realmente, podría decir que disfruto correr, pero tiendo a comer más donas. Entonces creo que el problema es que la mayoría de la gente no tiene una meta para sus ahorros. Hay un montón de investigaciones que muestran que una de las mejores cosas que puede hacer es tener un objetivo tangible para el que ahorrar. Eso es porque obtenemos mucha felicidad anticipada, pensamos. Me voy a París. Será increíble. Voy a comer queso. Y eso nos trae mucha alegría. Pero si no tiene la felicidad anticipada, dirá, quiero disfrutar de las cosas buenas de la vida ahora mismo. Las personas necesitan tener una visión, por eso todos los materiales de marketing para la jubilación ilustran el tipo de vida que desea experimentar en sus años dorados. En pocas palabras, es mucho más probable que ahorre dinero si tiene un objetivo claro. Imagínese tratar el dinero de esa manera. Así es como obtiene más. Así es como atrae más riqueza. Imagina que tu dinero es como un jardín. ¿Qué pasa con un jardín? Si no lo nutre, no arranca esas malas hierbas y lo descuida. Las malas hierbas crecerán. Necesita constantemente, una vez al mes o cada pocas semanas, cortar el césped, ¿verdad? Arranca las malas hierbas. Entonces tiene un hermoso jardín. Por defecto, si no hace algo para nutrir su mente, para nutrir tu jardín, las malas hierbas crecerán. La negatividad aumentaría. Crecerían las creencias negativas sobre el dinero. Tienes una o dos de esas creencias negativas sobre el dinero, y de repente esto aparece de la nada, y el dinero quiere dejarte y es por eso que nunca puedes aferrarte al dinero. Por eso lo logra, lo pierde, lo logra, lo pierde, lo logra, lo pierde. ¿No es interesante eso? Cuando ve el dinero, en realidad como una persona, ¿cómo lo trataría de manera diferente? Si tuviera que conservar dinero y quiere conservarlo a largo plazo, ¿qué haría? Podría decirle lo que haría, solo dígase a sí mismo lo siguiente, adoro el dinero, amo el dinero, hablo de dinero, aprecio el dinero y aprecio mucho el dinero. No tiene nada de sucio. La gente dice, ¿sabes que cuando tienes dinero, el dinero huele bien? Huele tan bien. Esto han sido simples y sencillos consejos para cambiar su mentalidad, adaptarla, centrarla y guiarla hacia el dinero, hacia una mentalidad positiva para obtener dinero que lo ayudará para siempre, solo hace falta que empiece a aplicarlo si estará todo listo. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.